hola comanda gente bien y con calor si escucha ruido fuerte del ventilador que está en bajo volumen se escucha fuerte así que no sé y si me tirado me ha transpirado así que está complicando así que igual bueno gente estamos aquí en un nuevo vídeo reacción así rápida este canal y bueno estamos aquí nueva idea tph lo voy a editar lo voy a subir después de algunos vídeos que pueda monetizar porque estoy seguro con este no voy a poder matizar un carajo porque su forma de editar el padre animado es bastante extraña no subió así que así que no es apto para youtube y actualmente no así que bueno esta vez vamos a hacer así un vídeo ya dije de pagador animado de un gran tph de los besos alberto desde descubre los lácteos los beneficios de los lácteos de la navidad ok eso no suena bien así que porque ya empezamos mal porque voy a relacionar así rápido este así un vídeo random que bueno dejar vídeo de pagador animado acá por la descripción en sí para obviamente me gusta su contenido te escucho su canal no me gusta el contenido para animado pero sé que su vídeo no son aptos a todas las familias así que casi no son lo más difícil opción precisamente este vídeo va a tener así que nada me gusta el canal estoy seguraísimo bueno si ya recuperamos la monetización le puede gastar de tiempo bueno eso nadie me importa y ok si nada más que si vamos a reaccionar el vídeo rápido a éste y bueno es un esperámbulo muy que mejor no sé qué está haciendo así que bueno vamos a reaccionar ahora a este atph de pagador animado y bueno dejar su vídeo original abajo en la descripción lo que se le grabe bien no y bueno sin más esperámoslo voy a empezar con la vibración y ok y sonido de refineración y ¿Quién de vos? ¿Está bien? ¿Para qué lo que te decía? Ok Su videos sí son muy extraños Que duro hijo Venga, la gracia encarnada te observo Sí, se rompió la pantalla este horno en el celular Yo lo vi Estuve trabajando ... Me bajero como un rey Ahora me vuelve el vídeo Ya verás, gordo Alberto Para cuando terminemos nuestro gordo trabajo Connecting y agorrar la desocción ¿Tiene que haberas la grasa? Ejeje Eso es muy gay Gordo Alberto Se una buena gorda Y dale al tío Rudy Algo... de idea Nah ¿Qué? Nah Ya es hora de la discriminación ¿Qué miras? Desde luego el gordo Alberto le dio a Rudy lo que se merecía Imagínense ser una zorra tan negra Apuesto a que ni siquiera sabes de dónde sacan la leche Claro que ese Rudy lo sacan de tu viejo Tal vez este es el despejador de leche Momento muchachos, no creo que esto sea muy cristiano Una pana ¿Por qué tenemos que preparar el bollo fruto navideño? ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? Es ni más ni menos que DIGO DIGO No sé para ti pero la navidad va de pito Y como se darán cuenta es mejor hacer el sexo en lugar de idolatar a un gordo puto Saber es crecer Saber es ni más ni menos que el violador navideño ¿Va? Un saludo ¿Cuántas veces tengo que derribar los dietas con la piel? ¿Pero señor Tyron? ¿Pero señor Tyron? Nada, ¿eh? Un saludo Percionando Tengo que derribar los nietos con la vienga Pero señor Tyron Usted sabe que eso es muy bien Pero señor Cada día que permanecen aquí Mis campamentos de conciena Con tempo a la negra se llena de olor De negros apolillados Aquí no hay nadie Me llamo Marcelo Ah, todo bueno Pero estoy seguro que Ay no, fue fuerte eso No, le abrió la panza Me llamo Marcelo Me van a violar las restricciones Acá se te conoce Oye Juan Valverde, deja de comer niños Eh, eh, eh Jodí no te metas con mi alimentación ¿Por qué no? Porque te voy a meter mis dos bolas entre tu recto Eh, señora Tengo un y dos a porcina ¿Quién? ¿Qué es lo que quieres, gordo? Es que tengo miedo de ser gordo No mames Ya dije que te liposuccionaré y después los violaré todo No Muy bien amigos ¿Qué haremos? La mejor forma de derrotar al señor Tyron es con el poder del círculo ¿Qué? ¿Sí? 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 Caja un paso Que esta rarísimo Ah, vi una versión alivaca ¿No? Ok, esto fue rarísimo Ay Dios, esto es así el más raro de este año Bueno, lo que no, está bastante bueno, bueno, sí, lo que es loco esto, y se arroba, bueno, gente, esto ha sido la reacción de hoy, espero que por lo menos te haya gustado, te haya entretenido, y bueno, gente, deja el video original y meto a salvo a la descripción, tenés, pues dale una me gusteada, podés compartir el video, suscribirte a este canal para ver relaciones como este, también voy a hacer gameplays y reviews pronto, y va a tener mis redes sociales, tengo Twitter y Facebook, podés seguirme ahí, también mi Instagram, también tengo, y bueno, entonces, otras redes sociales después, bueno, sé, pero, ok, no os dejaremos hasta acá, gente, yo soy, yo soy Ultimate, y nos vemos en la próxima video nación, bye, chao, adiós, que mierda acabo de ver. Momento, muchachos, no creo que esto sea muy cristiano.